Me quedé sin poder contestar Ni siquiera te pido perdón El silencio se hace largo Y me voy haciendo cargo De que sigo obstinado en mi error Yo creí ser capaz de luchar Y portarme algún día mejor Pero en cuanto me confío Se desbarda en mi sonrío Porque sigo obstinado en mi error No sé si puedo aún aprender Quizá si llego al mundo alcance a ver Lo que es mejor Porque sigo obstinado El silencio se hace largo Necesito de tu parte una señal Que me diga si el viento cambiaba Más la flecha en la veleta Esperando sigue quieta Y yo sigo obstinado en mi error Que sigo obstinado en mi error Y yo sigo obstinado en mi error Y yo sigo obstinado en mi error Si y lo sigo obstinado en mi error